Por esta vez, quiero decirlo, Jesucristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van entonces. Se lo diré, como siempre, se lo he dicho. Te amo. Te amo. Te amo. Oh, Cristo, Tú sabes cuánto te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Las palabras nunca dirán cuánto te amo. Si por solo una vez que yo pudiera decirlo, que mi Cristo significa para mí. Pero cada vez que yo lo intento hacer, todas las mismas palabras se me van. Entonces, se lo tendré que decir, como siempre, yo se lo he dicho. Te amo. Te amo. Te amo. Oh, Cristo, Tú sabes cuánto te amo. 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 Gracias por ver el video.